De nosotros a caminar, Santa María Les invito desde la Catedral Primada de Colombia a unirnos en oración en torno al sufrimiento que la humanidad vive actualmente que podamos estar unidos de corazón como bautizados orando unos por otros, por las necesidades de todos los pueblos por las personas que sufren, por las personas enfermas por las personas que pasan una situación dolorosa y nos unimos a los sufrimientos del Señor Jesús en su pasión el Señor de Monserrate es signo de la pasión de Cristo y nos unimos a Él para solidarizarnos con el sufrimiento de muchos en este momento de pandemia Unámonos en oración todos Un saludo especial en este día en que como iglesia nos ponemos en camino con Cristo camino, verdad y vida Él acompaña, sostiene nuestra cruz por eso que la fuerza de Jesús hacia la cruz sea también nuestra fuerza para ir hacia adelante son los anhelos, son los deseos de mi parte de este corazón sacerdotal El pueblo colombiano ha sido un pueblo que ha crecido a la luz de la fe y la fe en Jesucristo el Señor que camina con nosotros, que camina con nuestra historia El Señor caído de Monserrate es representación de ese pueblo que tiene una memoria, que tiene una historia En los momentos alegres pero también en los difíciles, Él ha estado con nosotros y eso es lo que vamos a hacer durante estos días, caminar con Él, estar con Él, pidiéndole que nos asista en estos momentos de prueba de turbación Acompañemos esta experiencia de fe con toda nuestra oración y nuestra devoción Quiero invitarlos para que en esta oportunidad podamos unirnos en oración ante el Señor, ante la imagen de nuestro Señor de Monserrate Es una oportunidad para que usted, como yo, podamos orar y pidiendo al Señor de Monserrate por el don de la salud de todos nosotros los colombianos, los que habitamos en Bogotá, por el mundo entero Por favor, unámonos en oración Por favor, unámonos en oración